La psicología, para muchos una burla, para otros un lugar al cual acudes cuando estás mal de la cabeza, y para otros, una ciencia que se ha encargado de explorar los oscuros recovecos de la mente humana. Una rama de la salud, capaz de ver cicatrices invisibles dentro de nuestro ser, cicatrices que son devastadoras para quienes han tenido el infortunio de estar en el lugar y momento incorrecto, cicatrices que, en el peor de los casos, duran para toda la vida. Es una pena que, pese a ser de las pocas herramientas que disponemos para hacer frente a estas heridas, seamos incapaces de dimensionar, que el mal uso y la desinformación de la misma, es capaz de arruinar vidas completas. Quiero ver, si entiendo lo siguiente. En todos estos meses que he estado ausente, se ha vuelto de moda, decir que los fans de Sonic, son autistas. Quiero creer, que esta gente ha realizado una investigación que sustente sus argumentos, porque genuinamente me es interesante, como podemos relacionar un trastorno del neurodesarrollo tan complejo, como lo es, el trastorno del espectro autista, con una saga de videojuegos tan especifica, como lo es Sonic. Así que acompáñenme a ver, lo que estos usuarios tienen que decir. Un gran bro momento. Me ahorro mis comentarios por el momento, sigamos viendo esto. Y hace una conexión entre las personas que están dentro del espectro autista y que les gusta mucho Sonic. Esto sucede porque, normalmente, las personas dentro del espectro tienden a disfrutar de cosas más repetitivas y predecibles. Si analizas los juegos de Sonic, la mayoría tiene ese aspecto simple y repetitivo, con niveles muy similares y con el mismo objetivo. Pero no es solo eso. Los colores vibrantes de los juegos, el hecho de que Sonic se mueva rápido e incluso la banda sonora, también ayudan a las personas autistas a conectarse más con estos juegos. Todo esto ocurre debido a la hiperestimulación de sus sentidos, lo que les permite enfocarse intensamente en los juegos de Sonic. Bueno. Tengo que recalcar un par de cosas. En primera, me sorprende que digas todos estos datos con tanta seguridad, pues me das a entender que la información que consultaste es verídica, cuando las realidades que haciendo una búsqueda rápida, me doy cuenta que el dichoso artículo que supondré, usaste de base para la realización de ese vídeo, ni siquiera cuenta con referencias bibliográficas, veas el hecho de no decir de dónde sacaron esta información. Y en segunda, no sé cómo pretendes conectar la idea de... Los colores vibrantes de los juegos, el hecho de que Sonic se mueva rápido e incluso la banda sonora, también ayudan a las personas autistas a conectarse más con estos juegos. Con el autismo y Sonic, pues tomemos en cuenta que Sonic, no es la única franquicia con estas características, me atrevería a decir que Mario, o Kirby, por citar unos ejemplos, también cuentan con estos elementos. Además, si saben algo de la historia de Sonic, sabrán que esta saga, jamás se ha caracterizado por seguir una fórmula fija, y cada juego tiende a ser diferentes entre sí. Esto incluso va ligado al estilo artístico de cada juego, puesto que entregas como Sonic Frontiers, o Sonic Forces, han llegado a tener estéticas más oscuras y deprimentes, que juegos como Sonic Lost World, o Sonic Unleashed. Contrario a Mario, o Kirby, cuyos juegos comparten una fórmula, y estilos artísticos, que muy rara vez, suelen cambiar. Lo peor del asunto, es ver a gente creyendo que la información de este charlatán es verídica, nada más lejos de la realidad. Y antes de que me digan algo, intente buscar las referencias, y sorpresa, las mismas ni siquiera figuran en la descripción del vídeo. En fin. Este no sería el único vídeo que habla de este tópico, así que estoy interesada en ver, si otros usuarios pueden demostrar una conexión real, entre Sonic y el autismo. Estoy seguro que no soy la única persona que ha notado que existe una conexión entre Sonic y el autismo, ¿vale? Y no pasa nada, o sea de hecho a mi me gusta Sonic, y bueno, no tengo autismo, no que yo sepa, un ejemplo bastante breve, mi hermano pequeño del autismo. Trataré de no ser tan dura contigo, porque al menos intentas ayudar a un familiar que entra dentro del espectro autista, sin embargo tengo una pequeña y minúscula pregunta. ¿Dónde están mis fuentes? ¿Por qué no citan las fuentes? ¿Cómo puedo saber si su investigación es verídica, si no me dicen, de qué lugar o de qué estudio, provienen estas afirmaciones, no puedes afirmar una premisa, sin siquiera argumentar y sustentar el por qué, de ahí que sea importante referenciar tus fuentes, porque de esta forma, estás dando un respaldo sobre la premisa, que estás proponiendo. En toda investigación que se respete, si o si, es obligatorio el referenciar tus fuentes, caso contrario, tu investigación es inválida, y solo estás soltando datos sin ningún tipo de sustento o relación, podría simplemente cortar el video, pero créanme, este chico es la definición del por qué, es necesario investigar, antes de empezar a grabar, porque lo que viene a continuación, es digno de admiración, en el mal sentido. He notado que muchas personas con autismo, le gusta Sony, hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, hay muchas personas que fingen tener autismo, es como la gente que finge tener depresión, cuando tú tienes depresión no te dan ganas de levantarte, no te dan ganas de hacer nada, y esta persona como que, dice nada, es que tengo depresión, tú no tienes depresión, estás triste, estás pasando por una barracha y ya está, pero no tienes depresión. La depresión, es algo, bien, grave, ¿sí? Y si tienes depresión tienes que acudir a ayuda, eso te lo digo. Mi amigo en Cristo, si no eres capaz de sustentar tus afirmaciones, no creo que seas capaz, de determinar quién tiene depresión, y quién no la tiene, asimismo, tu definición de la depresión es muy superficial. No sé muy bien cuál era el punto de mencionar que existe gente que finge tener autismo o depresión, cuando a grandes rasgos, no tiene relación con el tema central. Si vas a sustentar un caso, centra tus ideas, no te desvíes, o caso contrario, terminarás diciendo tonterías al aire. En fin, sigamos. Estoy desviando, vamos directo al grano. No les voy a explicar quién es Sonic porque ustedes saben quién es Sonic. Es como cuando las películas de Spider-Man te muestran cómo Spider-Man fue un mordió por una araña, no, yo no puedo decir la historia de Sonic ni nada. ¿Por qué Sonic le suena tanto en personas con autismo? Bueno, una de las razones principales es la repetición y el ritmo de sus juegos. Personas con autismo muchas veces encuentran comodidad, patrones repetitivos y predecibles. Y es que esto es Sonic en estado puro. Cuando tú juegas a Sonic, sabes que vas a ir a toda velocidad reconectando a Nillo, derrotando al señor Eggman y su secuaces, y es repetir todo eso en cada nivel. Déjame ver si entiendo tu argumento. El hecho de que un juego sea repetitivo, tenga patrones y metas establecidas, lo vuelve un juego autista. No es por romperte la ilusión, pero esas características, son comunes en cualquier videojuego, sobre todo en el género plataformero, al cual suele pertenecer Sonic. Mario Bros, tiene una estructura de niveles que consiste, en completar un cierto número de niveles, para enfrentar al jefe de dicha área. Mega Man consiste en superar el nivel de turno, para al final enfrentarte al jefe de dicho nivel. La saga Pac-Man World, también consiste en completar un cierto número de niveles, para posteriormente enfrentarte al jefe de dicha área. Y así puedo seguir, con infinidad de juegos, en infinidades de sagas y franquicias, supongamos que tu argumento tiene cierta validez, tomando de base la premisa de que a los autistas, tienden a preferir los ambiente predecibles y controlados. Porque no hacen dicha correlación con los videojuegos en general, tendría muchísimo más sentido, que la investigación se enfocara en el hecho, de que los videojuegos promueven un ambiente controlado y predecible, donde el jugador tiene total control del mismo. Pero por alguna razón que desconozco, tu investigación se basa enteramente en Sonic, y su supuesta conexión con el autismo. ¿Ven el problema? Intentan crear una conexión tan forzada entre Sonic y el autismo, que a la hora de analizar los argumentos presentados en el video, es imposible no darse cuenta, que esto también aplica a otros videojuegos, por no decir que directamente, aplica a todos los videojuegos en general. En fin, sigamos. Tienes que hablar de algo que es muy importante para entender esta conexión, los colores y sonidos de los juegos de Sonic. Si alguna vez has jugado a un jueguito de Sonic, te has dado cuenta que el juego te bombardea con colores brillantes y colores muy llamativos, que no los tiene muchos juegos. Es algo propio de Sonic, es la esencia de Sonic tener esos colores. Y sobre todo la musiquita. Es una música entretenida, o sea, te has ganas de bailar, te has ganas de ir saltando, recolectando anillos con esa musiquita. Es algo constante, es algo repetitivo, es algo agradable. Y hasta contagiosa. Las personas con autismo, la estimulación sensorial es la Dios disfruta y encuentran tranquilidad con colores vibrantes, atroces visuales atractivos y sonidos que se repiten con ritmo. Sonic hace muy bien que en sus juegos, los colores intensos y esos sonidos, como el Kling Kling, cuando recolectas un anillo, son una explosión sensorial, que a muchas personas con autismo lo encuentran relajante, divertida y lo hacen desconectarse del mundo exterior. Los colores de los personajes de Sonic son muy interesantes. Cada uno representa un color y ese color representa algo. Por ejemplo, Sonic es azul, aquí en la psicología del color, nos dice que el azul representa profesionalismo, seriedad, integridad, tecnología, calma y paz. Eso es lo que Sonic, al ser el líder del grupo, le presenta a sus compañeros. Esa paz, esa tranquilidad, decir, oye, somos diferentes, vamos a un abrazo y seguimos adelante. Ya está, Tails, que es un personaje muy alegre y es nuestro mejor amigo en el mundo de Sonic. Tails representa el profesionalismo, pensan que Tails es muy inteligente, amabilidad. Tails es el personaje más amable de todo Sonic, luminosidad y alegría. Tails es simplemente Tails, no hay más nada que agregar. Knuckles, o mejor dicho, New Dealers, el fortachón del grupo, el rojito. El rojo representa amor, pasión, poder, fuerza, atención y confianza. Es suficiente. Es un tanto raro que me quieras hablar de la psicología del color y ni siquiera explicar en qué consiste la misma. Supongo que me tocara explicarles en qué consiste la psicología del color y de paso tendré que explicarles el cómo esto no se relaciona necesariamente con la rama clínica de la psicología, pero iremos por partes. La psicología del color es el campo que estudia en cómo los colores influyen en la percepción, emociones y el comportamiento del ser humano, el cómo solemos asociar colores con conceptos abstractos, esto basándose en el hecho de que el ser humano es un ser vivo que aprende mediante observación y estímulos visuales. La psicología del color se suele usar más en el campo de la psicología organizacional, diseño de interiores y el marketing. Sobre todo en esta última, colores fuertes como el rojo suelen representar pasión, fuerza, energía o calor, así como colores más débiles como el azul, suelen representar calma, tristeza, inteligencia o serenidad. Esto no necesariamente significa que dichos colores representen conceptos positivos porque dependiendo del contexto y la cultura en la cual crezcas, dichos colores pueden representar frialdad o inclusive peligro. Sonic al ser un producto creado para vender, es necesario que su diseño evoque algún sentimiento, si Sonic es azul, es porque representa la paz y la libertad, conceptos claves de su personalidad y el objetivo que Sonic busca a lo largo de todos sus juegos, asimismo, esto nos permite asociarlo a su empresa creadora, puesto que comparten el mismo esquema de color de SEGA. Los demás personajes como Tails, Amy, o Knuckles, tienen diseños que representan un componente clave de su personalidad. Esto, ¿de alguna forma está relacionado al autismo? No, el hecho de que los personajes de Sonic, tengan diseños y colores llamativos, es para diferenciar con mayor facilidad a los personajes, y hacernos una idea rápida de la personalidad de los mismos. Ahora bien. La psicología generalmente suele dividirse en tres ramas. Psicología clínica. Psicología educativa. Psicología organizacional. Obviamente existen más ramas, pero generalmente suelen derivar de estas tres, ya mencionadas. Es importante dejar esto en claro, porque se suele tener una idea errónea, de que la psicología solo se centra en el ámbito clínico, cuando es una realidad, que la misma suele aplicarse a diferentes campos fuera de un consultorio clínico. La psicología del color no suele usarse de manera activa en el ámbito clínico, puesto que solemos guiarnos por teorías o postulados que abarcan el comportamiento del ser humano, desde un nivel cognitivo y conductual. La psicología del color, solo tendría una utilidad real, en el diseño de interiores de un consultorio clínico, puesto que la teoría sostiene que los colores evocan sentimientos, y lo ideal es que el paciente se sienta cómodo en el consultorio clínico. Fuera de eso, no existe una terapia, o algún uso real, de esta teoría, dentro del campo clínico. Lo más cercano, vendría siendo la cromaterapia, una supuesta terapia que sostiene que la luz de color, o los entornos que tienen determinado color, son útiles, para el tratamiento de enfermedades o para mejorar la salud del paciente, sin embargo, ésta no cuenta con un respaldo científico, y es catalogada como una pseudociencia. Y si vamos al ámbito educativo, la psicología del color es más usada, por temas de aprendizaje, porque repito, el ser humano es una criatura que aprende principalmente a base de la observación y estímulos visuales. Bien diseñados, tan bien pensados, muy importante resaltar que yo para hacer este vídeo me inspiré en el canal de Odiseo. Este chico hizo un vídeo muy bueno, explicando el vínculo entre Sonic y el autismo. Perfecto. Ahora sé a qué vídeo oír, algo que me resulta un poco gracioso y dejando el tema de lado. ¿Tienes autismo, brother? Por favor, escribe en los comentarios, dime si estoy en lo correcto o si estoy en lo incorrecto, porque es que a lo mejor, ¿sabes? Pues tú dices, mira, yo tengo autismo y tú lo que estás diciendo es una habladuría, todo lo que dijiste no tiene sentido y está bien, pero me lo haces saber, por favor hágamelo saber, ¿sí? Es que mencionas que estás abierto a críticas u opiniones ajenas a las tuyas, esa postura realmente me parece acertada, nosotros como seres humanos no dejamos de aprender. Aunque. Al menos te hubieras esperado a que saliera este vídeo, antes de mentarme la madre. Y por favor, esto no es excusa para insultarle o acosarlo. Lo mejor es ayudar, antes que armar una guerra tonta, donde ambos bandos terminen perdiendo. Solo espero haber ayudado con este vídeo, porque no hay peor enemigo, que la desinformación, en fin. ASD and Sonic the Hedgehog From what I've seen on the end me lleva el demonio, el vídeo está en inglés. Para ahorrar tiempo y evitar repetir los mismos argumentos, será mejor que toque los puntos más claves de este vídeo. Volvemos al mismo error de los dos vídeos anteriores, no referenciar las fuentes bibliográficas, o sea que no me dices en qué estudio o artículo científico estás usando de base para tus argumentos, es que ya ni vale la pena quejarse. En fin, a medida que el vídeo avanza. El chico realmente hace un buen trabajo, y no, no estoy mintiendo. La primera parte del vídeo se encarga de explicar que es el autismo, y lo hace de una manera bastante acertada, puesto que explica cómo este trastorno del neurodesarrollo, puede afectar la forma, en la cual una persona puede percibir, socializar y aprender del mundo que le rodea. Asimismo, deja en claro que al ser un espectro, este trastorno puede variar de persona a persona, y no necesariamente todas las personas dentro del espectro, van a enfrentar las mismas dificultades, es más, deja en claro que pese a entrar dentro del espectro, es posible que las personas puedan destacar en algún área, que la mayoría podría considerar difícil de dominar. Tuve que realizar una búsqueda rápida para poder validar sus estadísticas, y sorprendentemente tiene razón, según datos recientes, aproximadamente, uno de cada 100 niños, tiene autismo. Tengo que admitir que estoy impresionada, es la primera vez, que encuentro a una persona que habla con bases, que pueden ser sustentadas. Aunque una cosa es hablar del autismo, y otra cosa es explicar su conexión con Sonic, y ese es precisamente el problema con este vídeo. Hace un buen trabajo hablando del autismo, puesto que menciona cómo las personas autistas, tienden a reaccionar de forma distinta al entorno que les rodea. La hipersensibilidad a estímulos visuales, sonoros, olfativos e incluso gustativos, el cómo tienden a focalizarse en un solo interés en específico y claro, cómo tienden a encontrar vías de escape para aligerar la carga, que supone lidiar con un mundo que ellos son incapaces de comprender en su totalidad, y muchas veces puede ser discriminatorio hacia ellos. Por ese lado, tengo que darle un aplauso, no es sencillo explicar de una manera sencilla y concisa, un tema tan complejo como puede ser el autismo, y aunque el vídeo pueda llegar a pecar de ser superficial, es de los pocos que he visto relacionados al tema, que habla con bases y argumentos que sí pueden ser sustentables. Ahora, si voy de lleno con la supuesta conexión que tiene Sonic y el autismo, bueno. Resulta curioso escuchar, que el mismo chico afirma que Sonic, no es precisamente la única franquicia, que puede servir como una vía de escape para las personas autistas, puesto que los elementos de repetitividad, control, ambientes coloridos y predecibles, no son propios de Sonic, sino, que son propios de los videojuegos en general. Y si bien, tiene razón, no sé para qué demonios, propones la premisa de que Sonic, tiene una conexión con el autismo, y cinco minutos después, terminar contradiciendo tu propia idea, al concluir que los videojuegos, pueden tener una conexión con la gente autista, gracias a los elementos que estos poseen. Esto es lo que llamamos una incongruencia, no puedes proponer una idea inicial, y a medida que desarrollas un poco la misma, terminar por concluir otra idea, que termina contradiciendo tu premisa inicial. Al hacer esto, lo único que provocas es que la gente se confunda, y terminen con una idea errónea, del tema que estás exponiendo. Aplaudo el esfuerzo, pero el simple hecho de contradecirte al final, lamentablemente tiró todo tu video abajo, una pena. La respuesta corta es un no. Aunque claro, me veo en obligación de sustentar esta afirmación, así que para ello necesitaré dejar algunos términos bien en claro. Primero que nada, el trastorno del espectro autista, es catalogado como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que hablamos de una normalidad en el desarrollo del individuo que puede ocurrir, antes o después del nacimiento. Un trastorno del neurodesarrollo, no solo abarca al espectro autista, sino que también, abarca todas las anormalidades que una persona puede sufrir durante su desarrollo. Ahora bien, centrándonos de lleno con el autismo, normalmente los síntomas suelen manifestarse en los primeros años de vida del individuo, entre los 2 a 4 años, aunque existen casos en donde dichos síntomas pueden manifestarse a partir de los 12 meses de edad. Dichos síntomas generalmente suelen abarcar problemas de interacción social, esto incluye el no poder mantener un contacto directo con otra persona, tener dificultades para expresar tus ideas, el tener problemas para entender conceptos abstractos e incluso, llegar a extremos en donde pueda perder la capacidad del habla, o directamente pueda olvidar palabras o oraciones ya aprendidas. Patrones de comportamiento, esto hace referencia a conductas repetitivas, la poca o nula, tolerancia a la ruptura de una rutina, el desarrollar un interés intenso y a veces desproporcionado, hacia un objeto o un concepto en particular. Sensibilidades sensoriales, esto se refiere al hecho, de que las personas autistas, pueden tener una sensibilidad extrema hacia ciertos estímulos, esto incluye, estímulos sonoros, ácticos, gustativos y olfativos, es por esta razón, que muchas personas que entran dentro del espectro, pueden tener un rechazo casi instantáneo, a ciertos objetos o situaciones, que nosotros podríamos considerar normales. Una cosa que deben de tener en cuenta, es que si bien, el autismo engloba todos estos síntomas, no necesariamente todas las personas van a desarrollar las mismas conductas y dificultades. Esto debido, a que el autismo es un espectro, estos síntomas pueden variar de persona a persona, incluso si estos han crecido en un mismo ambiente. Es por esta razón, que muchas personas autistas, no desarrollan los mismos intereses, y tampoco presentan las mismas dificultades. Es por eso, que se suele tomar un enfoque individual al apoyar y tratar a personas autistas, porque cada caso es único, y es imposible englobar a todas las personas de dicho espectro, en un solo comportamiento y gustos específicos. El problema con la aparición de los síntomas, es que suelen dificultar el diagnóstico de un posible autismo, debido a que se suelen confundir con variaciones en el desarrollo infantil del individuo. Veas el hecho, de que cada niño aprende a un ritmo único, y puede presentar dificultades en la dominancia de alguna área específica, y no necesariamente significa que tiene algún trastorno, o anormalidad en su desarrollo. Es fácil confundir el autismo, con un retraso puntual en el desarrollo de un niño, por lo que es necesario una observación exhaustiva, y un seguimiento constante, así como el posible historial del niño en diferentes contextos, sociales y familiares, para tener una certeza de que estamos ante un caso de trastorno autista. En resumen, el autismo es un trastorno tan complejo, que el mero hecho de diagnosticarlo, es una tarea titánica, incluso para un profesional de la salud mental, o profesionales de la salud, porque también se da el caso, que sea necesario colaborar con otros profesionales de otras ramas de la salud, como pueden ser pediatras o neurólogos, para descartar o confirmar, un posible caso de autismo, lo que llevaría a tomar un enfoque multidisciplinario, veas el hecho de colaborar con disciplinas ajenas a las tuyas, para tener un panorama más completo sobre el caso que tienes entre manos. Teniendo esto sobre la mesa, y la dificultad y energía, que requiere, no sólo tratar el autismo, sino diagnosticarlo. ¿Cómo quieren que llegue a creer estas investigaciones? No lo digo porque quiera cometer una falacia de autoridad, considerando la carrera que estudie, pero si realmente quieres hablarme del autismo, y dicho de paso, relacionarlo con una franquicia tan específica como es Sonic. Me parece que antes, deberíamos de entender que el trastorno del espectro autista, no es algo que podríamos englobar de manera tan arbitraria, para llegar a la tonta conclusión de que Sonic, es para personas autistas, porque se da la casualidad que algunos elementos presentes en sus juegos, son preferidos por gente dentro del espectro. Vídeos como estos, lo único que provocan es que se creen estereotipos, y prejuicios dañinos, ante la enorme variabilidad y diversidad que abarca el espectro, y claro, de paso daña la percepción que tiene internet sobre los fans de Sonic. Como si de por sí, no tuviéramos suficiente con ciertos individuos dentro del fandom. Por otro lado, me encargue de realizar mi propia investigación, sobre dicha conexión entre Sonic y el autismo, porque es evidente que ciertas personas nunca me proporcionaron fuentes, así que, veamos que tenemos entre manos. Que raro, no encuentro ningún artículo que haga referencia a Sonic y al autismo, de hecho, lo único que encontré referente a Sonic, fue la proteína que tiene su nombre. Sí, esta proteína tiene el honor de llamarse Sonic, e irónicamente, la misma puede tener una conexión con el autismo, debido a que esta proteína, es fundamental para el desarrollo neuronal del individuo, durante su fase embrionaria. Es algo irónico, que de todas las proteínas y genes existentes, justamente sea la proteína cuyo nombre es Sonic, la que tenga una posible relación con el autismo, y lo más chistoso del asunto, es que se cuenta con estudios verídicos. Aunque repito, esto solo hace referencia a la proteína y su relación con el desarrollo embrionario del individuo, no tiene nada que ver con Sonic, y todo eso se queda en una posible relación, mas no significa que se haya llegado a un estudio concluyente. Algo que me pareció gracioso, es que si bien existen otras páginas que hablan de la conexión entre Sonic y los chicos autistas, tienden a repetir la misma información, se suelen referenciar entre ellas, y para variar, realizaron un trabajo de investigación tan pésimo, que eventualmente me llevan al artículo que hace referencia a la proteína. Dios mío. Al final del día, Sonic es un personaje que ha llegado al corazón de millones de jugadores, ya sea por el mensaje que este promueve, su carisma, o haber sido parte importante de nuestras vidas, e incluso en algunos casos, ser nuestro modelo a seguir. Desde su debut en 1991, Sonic no solo se ha consolidado como la mascota de Sega, y el rival que acabaría con el reinado de Nintendo, sino que ha dejado una huella que permanecerá por años en la cultura popular, y más importante, en nuestros corazones. A fin de cuentas, es Sonic quien nos ha llegado a enseñar que debemos de apreciar cada momento de nuestras vidas, el superar los diversos obstáculos que se nos presenten, y sonreír, aunque la situación no sea favorable, no importa la condición que tengas, las dificultades que enfrentes, o el lugar de donde vengas, Sonic siempre estará ahí, para demostrarte que puedes superar dichas dificultades si te lo propones. Y no hay mejor personaje para dar ese mensaje que Sonic, alguien cuya trayectoria ha tenido muchos altibajos, y que de alguna forma inexplicable, logra superar nuestras expectativas y vuelve a brillar con fuerza. Lo único que puedo decir para finalizar este tema, es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad, no desinformar y mucho menos, perpetuar mitos o estereotipos, no solo del autismo, sino de cualquier trastorno, o condición existente. Así que fans de Sonic, seas o no seas autista, no importa del lugar de donde vengas, ni que tan tortuoso habrá sido tu pasado, ten por seguro que Sonic siempre estará ahí, para animarte a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!